Bienvenidos a todos, hoy vamos a ver cómo reciclar o restaurar una maceta que tengamos en casa. El primer paso será cortar el papel de arroz. Elegiremos unas tijeras que tengan una punta fina y delicada para recortar las flores, con mucho cuidado. También vamos a cortar unas mariposas de nuestro papel de servilleta. Como sabréis, el papel de servilleta tiene tres capas de papel. Tenéis que quitarlas cuidadosamente y quedaros solo con la primera. Vamos a ir cortando todos los elementos que queremos pegar. Yo, en este caso, he elegido mariposas y orquídeas. Una vez que tengo todos mis elementos cortados, pondremos papel para proteger la mesa en la cual vamos a trabajar. A continuación haré una mezcla de agua y cola. Tiene que tener más cola que agua, es decir, tiene que quedar un poquito espeso. Y empezaré a poner la cola en la maceta. Una vez que ya haya pegado la primera flor, voy a poner un poco de esa mezcla encima de las flores. Para que también quede cubierto todo por encima. No os preocupéis porque la cola no da color. Voy a ir girando la maceta y poco a poco voy a ir pegando todos los elementos como podéis ir viendo. Tened cuidado no se os vayan a pegar por la parte de abajo mientras estáis haciendo el giro. Como veis es un proceso muy sencillo y se trabaja igual con papel de arroz como con papel de servilleta. Es el mismo proceso. Una opción que os recomiendo es proteger con un barniz toda la maceta. Porque en alguna ocasión puede que le caiga agua cuando estéis pegando vuestra planta. Espero que esta idea os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!